Venimos hasta Donet, Avenida Néstor Kirchner 2775, porque vamos a hablar con el encargado de ventas que es Eduardo Cerdán. Eduardo, muchas gracias por recibirnos aquí en Donet, y bueno, comentarle a la gente qué tienen para ofrecerles a los oyentes. Estamos viendo estas camionetas fantásticas aquí en este salón de ventas, pero te damos la bienvenida a vos y podés explicarlo mejor. Coy, ¿cómo estamos los días? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de seguir trabajando con la línea buena de lo que es Rancher. Una camioneta que verdaderamente marcó un antes y un después en todo lo que es el segmento de pick-up, ¿no es cierto? Nosotros particularmente somos el único representante de Ford acá en lo que es Formosa. Y nada, básicamente Coy, comentarte que disponemos hoy de lo que es unidades físicas para entrega inmediata en todo su segmento. Tener en cuenta que desde el inicio de gama ofrecemos una camioneta muy completa por respecto a lo que es seguridad, confort, equipamiento, tecnología también, ¿no es cierto? Esta que estamos viendo acá que está muy buena, es una nueva Ranger. Exactamente, es una versión intermedia justamente lo que es la línea nueva, lo que es Ranger. Hablamos de la versión XLS. Sí, una versión intermedia que para ser intermedia, digo, cuenta con mucho equipamiento como ser llantas. ¿Podemos ver adentro? Sí, sí, pasaje. Vale, vamos a mostrarle a los oyentes, chicos. Estamos viendo esta fantástica camioneta. Sí, ahí seguramente Pablo lo va a mostrar. Y bueno, ¿cuáles son las facilidades que puede ofrecer Donet para aquellas personas que quieran tener una de estas fantásticas camionetas? Mira, hoy particularmente hoy disponemos de muchas formas, por así decirlo, de adquirir un vehículo. La más conocida una es a través del plan de ahorro, que en el cual el cliente se suscribe, después tiene la posibilidad de licitar o más bien salir sorteado. Y la otra, también conocida, es a través de un crédito prendario. Puede ser a través del banco Formosa, puede ser a través del banco ACBC, que eso lo avala por crédito. La verdad que con respecto a eso hay muchas facilidades de compra en cuotas fijas y en pesos, que es muy importante particularmente hoy. ¿Cuáles son los requisitos? Seguimos recorriendo el salón de ventas. ¿Cuáles son los requisitos, Eduardo, que es el que nos está comentando aquí, que nos recibió? Sí, a ver. Bueno, particularmente el único requisito fundamental es que no esté afectado el veraz. Estos son créditos declarativos, no son demostrativos. ¿Qué significa eso? Al cliente promedio nosotros no le pedimos ni recibo de sueldo, ni garante ni nada, dado que hay una prenda de promedio. Básicamente hay un bien en el cual el banco se adjunta, como se ve en la camioneta. Entonces, particularmente y resumiendo, son créditos declarativos, no demostrativos. Bueno, chicos, algo que le quieran preguntar aquí a Eduardo Serrán. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Galo y Walter, te saludamos acá de los estudios. Bienvenido. Bueno, ¿cómo está la venta en este momento? ¿Entregan unidades? ¿Y en qué modalidad? ¿Plan de ahorro? ¿Créditos bancarios? ¿Cómo lo hacen? Bien, particularmente, a ver, seamos conscientes, hoy la situación no es la mejor. Bajó muchísimo. Nosotros sentimos bastante la baja en lo que es venta de unidades. Hoy nosotros, particularmente, de 10 unidades que entregamos, 8 son de forma física, a través de un crédito prendario en el banco o una financiera. ¿Por qué? Porque el cliente sabe, desde el momento uno, qué es lo que va a pagar de la curta uno hasta el fin de lo que es un crédito, ¿no es cierto? A través del plan de ahorro, obviamente se entregan, pero no a gran escala como ser una unidad física. Pero sí se entregamos. Eduardo Cerdán, buen día. ¿Cómo te va? Walter te saluda. ¿Qué es lo que hoy se está vendiendo más en el mercado en cuanto a Ford? Acá, puntualmente ahí en la concesionaria Donet. ¿Qué es lo que más sale hoy? Bien, particularmente nuestro producto emblema, por así decirlo, el que más se requiere es la línea nueva de Logan Rancher. Como le había dicho a Coy, es un producto que hoy, que el año pasado más bien se lanzó, en el cual es muy completa, muy completa desde el inicio de gama, obviamente, es la tope de gama en el cual el cliente promedio de Rancher o de Pick-Up tienen un vehículo con Ford, equipamiento, seguridad y potencia, por sobre todas las cosas. Contamos con tres motorizaciones, entonces el cliente tiene una gran variedad, por así decirlo, de segmentos y demás, como para que pueda abocarse a sus necesidades. Pero hoy el producto que más se solicita o se requiere es Pick-Up, en lo posible caja automática. Eduardo, estamos viendo, chicos, un ratito, estamos viendo que también tienen la parte taller o la parte de lo que tienen que ver con asesores de servicio. Tal cual, Coy, mira. Nosotros al ser... Sí, vamos, vamos, vamos. Nosotros particularmente, como ser agencia oficial, contamos con el área, obviamente, de ventas, y también de post-venta, ¿no es cierto?, un segmento muy importante para el cliente, dado que no solamente puede llegar a adquirir un vehículo acá, sino más bien acá en el mismo lugar que adquirió el vehículo, se le da el mantenimiento correspondiente en lo que es el servicio original y avalado por Ford, ¿no es cierto? Sí, sí, Walter, ahora sí te escuchamos. No, no, está bien, Coy, me parece perfecto lo que estabas contando, yo creo que ahí hay un punto importante que decía, ¿no?, venta y post-venta, creo que eso ahí marca la diferencia. Así es, Walter, mira, particularmente, como te decía, nosotros contamos no solamente con el área de venta, sino más bien con el mantenimiento de un vehículo, de lo que es servicio, de lo que es reparación, el reemplazo de piezas, vos estás viendo acá, Coy, lo que es el salón de venta, ve lo que es la parte de post-venta, y también la parte trasera, contamos con un espacio para lo que es repuesto, para el cliente que quiera adquirir cualquier repuesto original de Ford, ¿no es cierto?, de cualquier vehículo, obviamente. En cuanto a la entrega de las unidades, ¿cuánto tiempo están tardando? Mira, Walter, particularmente, nosotros hoy somos una de las pocas agencias que disponemos con una gran variedad de entrega física para entrega inmediata, desde que se inicia el proceso de compra hasta que el cliente venga a retirar la unidad, no pasan ni 15 días. En 10, exagerando 12, el cliente ya está andando en su camioneta nueva. Bueno, lo que sí, bueno, para las personas que están escuchando y quieren acercarse a abrir los vehículos, a averiguar e informarse sobre los planes, cómo tienen que hacer. Bueno, Cody, mira, particularmente, primero y antes que nada, comentarte también que disponemos de camioneta para que el cliente no solamente lo pueda ver, sino más bien lo pueda probar. Un día, de hecho, podemos venir y podemos probar una camioneta, cuando gusten, ya sea vos, él, acá, Pablo, igual. Yo quiero probar con vos. No hay ningún problema, lo vas a poder probar a fondo, si es que así lo querés. Encima, justamente, disponemos de una Límite Plus, una camioneta tope gama con un motor 3.0 V6, 250 caballos. Así es que lo vas a poder probar cuando quieras, y tanto a ustedes y al cliente también, obviamente, que está invitado a conocer la concesionaria, a probar el vehículo, a conocer. Nosotros, particularmente, estamos predispuestos, obviamente, para asesorar al cliente cuando guste, ¿no es cierto? Bueno, agradecemos, chicos, algo más que quedó pendiente por ahí. No, creo que está perfecto, creo que está perfecto. Agradecemos un montón a Eduardo ahí, que se tomó el tiempo para charlar con nosotros. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Y, bueno, invitar a la gente a que pasen por Donet. Muchísimas gracias a ustedes por venir, ya están invitados y los espero. La próxima probamos la camioneta. Lo espero. Bueno, avenida Néstor Kittner, 2775. Voy a dejar mi número personal de contacto para el cliente que quiera hacerme alguna consulta, independientemente del motivo. Mi teléfono de contacto es el 3704-8349-62. Lo repito por la jugada. 3704-8349-62. Eduardo Serrano es mi nombre. Gracias, Eduardo. Koy, muchísimas gracias por venir. Y nada, gracias a los oyentes. Chicos, nos despedimos de aquí desde Donet. Bien, perfecto. Bien, bien, Koy. Muchísimas gracias. Hasta luego.